Música Nunca me ha sido fácil encontrar la almohada adecuada a mis sueños, a su medida exacta. En la cabeza noche se cruzan las fatigas, se ahogan las arrugas de la pobre vigilia. En la cabeza noche huyen despavoridos los árboles, los muros, los cuerpos de aluminio. Yo no elijo mis sueños, es la almohada, es ella la que se incorpora en desorden de feria. Mucho menos elijo las pesadillas locas, esos libros del viento sin letras y sin hojas. Pero al cabo de tantas almohadas, sin cuento, sin historia y sin alas, como siempre, prefiero la de tu vientre tibio, cerca, cerca, cerquita del refugio imantado de tu pecho de vida. Música 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 Música